Q de OLED es una tecnología de pantalla híbrida que tiene como objetivo tomar las mejores cualidades de los televisores QLED y OLED para ofrecer las pantallas con mejor calidad. El resultado, según los expertos, debería ser un televisor que exhiba los increíbles niveles de contraste y los negros más perfectos de OLED, a la vez que ofrece niveles de brillo que tradicionalmente sólo hemos visto en los televisores QLED. Pero vayamos por partes, ¿qué es eso de tecnología OLED y QLED? Pues bien, la tecnología OLED la encontramos en los televisores de más alta gama. Se trata de pantallas de muy alta calidad, de hecho, se han vuelto un estándar en los móviles. Estas pantallas de televisión cuentan con píxeles que se iluminan por separado, lo que otorga a este tipo de pantallas unas características únicas de color, contraste y brillo. Como son los propios píxeles los que producen la luz y no un filtro, son capaces de volverse completamente negros cuando se apagan. Esta es la característica estrella de este tipo de pantallas. En los modelos OLED de consumo se utiliza lo que se conoce como OLED W RGB. Es decir, se usa un panel OLED blanco que deja pasar la luz blanca y se filtra para conseguir los colores RGB píxel a píxel. Las QLED, por otro lado, necesitan de una fuente de iluminación trasera y son una evolución de los LCD. La gran diferencia es que en las QLED el filtrado de color se hace mediante una capa llena de quantum dots o puntos cuánticos que son nanocristales que filtran la luz de manera muy precisa. El problema principal al que se enfrentan es que la calidad de la imagen se va perdiendo con la inclinación del ángulo de visión. Pues bien, sabiendo todo esto, la creación de la tecnología Q de OLED, como antes hemos dicho, cogemos lo mejor de ambos mundos. Nos quedamos entonces con los negros más perfectos de las pantallas OLED y la gran precisión de color y alto brillo de las QLED. En estas nuevas pantallas la estructura es similar a un panel OLED W RGB, pero se utiliza la luz azul para iluminar píxel a píxel. Los nanocristales que lo forman son los responsables de actuar sobre esta luz para generar los otros dos colores primarios, rojo y verde, ya que el azul se encuentra de base. Esta transformación es posible gracias a una propiedad muy interesante de los nanocristales, y es que su estructura les permite modificar la longitud de onda de la luz, de ahí que se consiga manipular la luz azul para generar a partir de ella los otros dos colores. A diferencia del filtrado LCD tradicional, casi no se pierde energía lumínica al transformar el color mediante los puntos cuánticos formados por estos diminutos cristales. Esto significa que los Q de OLED serán más brillantes que los OLED actuales y, al mismo tiempo, conservarán los niveles de negro. Ahora que ya sabemos en qué consisten estas pantallas y que aparentemente son mucho mejor que sus versiones anteriores, ¿hay alguna desventaja en ellas? Pues bien, pese a que es un gran avance y mejora considerable, no se libra de algún que otro inconveniente. Los paneles Q de OLED cuentan, como ya hemos comentado, con una luz de fondo azul, lo que nos aporta colores más ricos y saturados, algo que en los amarillos y dorados se nota frente a un OLED tradicional. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y es que aún no se ha encontrado la forma de acabar con la degradación prematura de este color. Por lo que el panel moriría a las 8.000 horas de uso, es decir, unos 4 o 5 años, usándolo 5 horas diarias. Por otro lado, tenemos los problemas de quemado en la pantalla. Esto se produce cuando las imágenes permanecen en esta durante largos periodos de tiempo, como puede ser el pequeño logotipo de un canal u otras etiquetas de red en las esquinas inferiores del televisor. Con este tipo de pantallas, en las que supuestamente su brillo va a ser mucho mayor, aún se desconoce hasta qué punto esto puede llegar a ser un problema significativo. Y por último, y quizás lo que a todos nos interesa, su precio. ¿Cuánto puede llegar a costar este tipo de televisor? Pues bien, nadie sabe con certeza cuánto llegará a costar una pantalla Q de OLED. Pero dada la integración en esta de la tecnología OLED ya costosa, no creemos que sean nada baratos. Aún faltan algunos meses para que salga al mercado. En el CES de este año, Sony ha sido el primero en revelar detalles sobre su próximo panel Q de OLED. El nuevo buque insignia, Bravia XR-A95K, vendrá en opciones de 55 o 65 pulgadas, ambas con resolución 4K. Si bien no se ha dado ningún precio o fecha de lanzamiento final, los televisores se estima que lleguen al mercado este año. Alienware, por su parte, reveló el primer monitor de juegos Q de OLED del mundo en forma de un gigante curvo de 175 Hz y 34 pulgadas. Está previsto que se lance el 29 de marzo de 2022. Por parte de Samsung, aún desconocemos qué nos tiene preparado de cara al futuro de la Q de OLED. Como podemos ver, todas las grandes marcas como LG, Sony o Samsung luchan por hacerse con el monopolio de los televisores del futuro. Buscan ofrecer a sus usuarios no solo equipos más grandes, sino pantallas que sean antirreflejo, tecnología que ajuste el audio de manera inteligente o experiencias únicas en el visionado. Veremos hasta dónde llegan y qué más novedades pueden llegar a ofrecernos. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle a like, suscribirte a nuestro canal y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.